Conozco la fama de Molinete Senpai. El juego está guay, pero como no era tan loco como el tío quería vender originalmente, pues sufrió un poco en reviews y en compras y tal. Pero en realidad el juego, si lo ves por lo que es, está chulo, mola. Vale, yo voy... ¿Sale en serio en 4 tercios? Yo lo tengo en 16 novenos estirado y el OBS lo está grabando en 4 tercios. ¿Oh? Yo lo he recordado... Escucha, que si no luego no te enteras.